ME FRAW Capealo, buscalo, mangalo, posealo Va pa esta cuna, quita esta cuna, actualiza, te pongo algo bacano 100% camaradas, graña esta vlog Alza las manos si te gusta el hip hop esto es rap, 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 rap La gente bacana, alza la mano si te gusta el hip hop Alza la mano si te gusta el hip hop Esto es rap, 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 rap Pa' los panas, la gente bacana Camusajiao, 100% de camaradas en la calle Vea lo que vea, te sugiero que te calle No hable de mi, pa' que mi coro no te arraye Si pasas por mi bloque, pidele a Dios que no te falle Yo no voceo, y vivo del joseo Tírame pa'lante un plomazo, esto es buena la corra Esto no es bulto, ni tampoco es cotorra No tengo que cría perico, di que pa' tener cotorra Porque yo mismo socio, soy la cotorra Sube el maíz y la pista, que así llego el artista Que hace música, pa' por los chegos, rap pa' atrás Zapato y chacabana, rap pa' los party, pa' la gente bacana Y aunque no te guste el hip hop, voy a hacer que mueva la nuca Porque lo tengo aprendido que el carbón de una jugada Top block en tu bocina, el que te fascina Con un flow de vagamundo, apenas salí ya lo tengo temblando a todo el mundo Es donde yo el rapeo, se calienta hasta que arde Que para esto camarada, yo tengo el rap En esto del rap, todito tan en celo Y yo hosteando pa'l dinero, soy el chulo de los cueros Aunque antes era guajero con la ropa de mi abuelo Nunca tenía na' y mi mente no pensaba en estudiar De una tola y una pa' sol y comencé a desahobinar Después de eso de pinta no estoy atrás Carro y dinero, ey, no le pare a na' Soy más ladrón que Leonel, voy a matar a Lucifer Porque no andamos divariando, andamos en todos los bandos Y en la calle en el saludo cuando usted vete en comando Mi música una droga y se la están inyectando Pero no la están aguantando, es que un batriz que le está dando No me aguantan un tiro de media cancha Porque bajé más rápido en internet con banda ancha Palomos que se pasen a dos, ven, tenedos en plancha Dije que tú eres duro, dije que me va a dar Que me va a salir a buscar, ven, dale pa' mi barrio Pa' que te encima un plato de que hay un aguacero de pedra Y aquí matamos el tabaco, como que na' de na' Y vendemos la sustancia como jugo y empaná Te pusiste a forzar y por el fondo vas a cagar Tú no sales con nosotros, te mandamos más allá Alza la mano si te gusta el hip hop Alza la mano si te gusta el hip hop Esto es rap, 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 rap Palopana, la gente bacana Alza la mano Alza, alza la mano Alza, alza Rap, 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 rap Palopana, la gente bacana Esto es rap palopana Cabeceto en la noche sigue corrido por la mañana Están pensando algo, dime qué es lo que ellos traman De esta puerta que rapeo, revolteo hasta la cama Estoy rompiendo instrumentales cuando me da mi maldita gana Y esto yo lo hice pa' mi gente bacana de República Dominicana Y específicamente pa' los beta de Robana Que viven de la yeca Esto va a sonar en los party drink, emisores y en toda la discoteca Y te di a demostrar que León Blair, el guerrero urbano En esto se respeta Pa' que tú lo evas Pa' que tú lo evas Dale caco y que brinque como macos Garabito, esto es rap pa' los tigres Pa' toda esa gente que se pone sus tubitos los he visto Pa' toda esa mami que me afloa en sus culitos En los niveles que yo estoy los veo a ustedes como hormigas La maldita vaina que yo hago a la gente le fascina Dele volumen a esta vaina y que retumbe la bocina Porque ya estoy faturando porque ya no estoy cortina No estamos en Tokio Pero te la puse china Porque ustedes no me llegan, no corren a la narina Que levanten la mano tú el que sea dominicano Pero el que tenga grajo que la deje ahí abajo Se murmura por ahí, el que suena bacano Vamos a lo que corre el sonido, vamos a seguir cabeceando Micro, rompe Alza la mano si te gusta el hip hop Alza la mano si te gusta el hip hop Esto es rap, 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 rap Pa' los pana, la gente bacana Esto es rap, 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 rap La gente bacana El gran stop Leon Blanc El micro El mismo de los palos musicales MK Dímelo, DJ La Grasa DJ Call Me A los Fokker Music Si Salón, la jefa Sandy Graf El de la película Jimmy Atención compañero y colega Si usted no salió aquí Es porque no es de los 100% camarada Y si tú no eres de los 100% camarada Es porque tú no sirves Caco Caco Caca Alza la mano Alza el Pana Palo Pana Tengo que cría pericos Dí que pa' tener cotorra Rápalo Pana Rápalo 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 Pana 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 Palo que me apoya Palo 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 Nieto del rap 100% camarada Tengo que cría pericos Dí que pa' tener cotorra Rápalo